R.U.E. Mama, R.U.E. Mama, R.U.E. Mama Hola de nuevo, ¿cómo estás, bebé? Hace mucho tiempo que no volví a verte De tu cara nunca me olvidé, dime si estás sola o tienes pretendiente Yo la conocí bailando, el alcohol estaba subiendo Todo el mundo estaba mirando, como tú y yo no estábamos volviendo Tú eres mala, no te hagan la santa Muevelo, que yo sé que te encanta Que yo sé que te encanta Tú eres mala, no te hagan la santa Que yo sé que te encanta Tú eres mala, no te hagan la santa Hola, bebé, ¿tú cómo estás? Dime si voy, te llego como flash Yo siempre voy, ¿dónde tú vas? Me tienes loca, tú me tienes más De la noche a la mañana, na-na Yo ser tuya, no tu pan, na-na Este junta siempre gana, na-na Almería con granana, na-na Te tiro al directo y luego en directo Te quitaré todo lo que tienes puesto Cómete esto, no dejes reto Le di a la mía que tú eres pa' mí, mi, mi Quiero toda la noche encima de ti Nadie la hace como tú Que yo sé que te encanta Tú eres mala, no te hagas la santa Que yo sé que te encanta Tú eres mala, no te hagas la santa Cómo loco, cómo loco Cuando beso de allá abajo te lo toco Que tú quieres ser mi mami, te lo noto Yo sé que hay algo entre nosotros Bailándome así Ella sabe que está bien buena Y tú eres pa' mí La solución de mis problemas Lo movió tan duro que se le vio tanga Ella la madura, si la cama es la que manda Su novio le echa a uno conmigo, pide una tanda Si eso lo repara, nos chingamos con la pampa Tú eres mala, no te hagas la santa Muevelo, que yo sé que te encanta Que yo sé que te encanta Tú eres mala, no te hagas la santa Hola de nuevo, ¿cómo estás, baby? Que yo sé que te encanta Tú eres mala, no te hagas la santa Hola de nuevo, ¿cómo estás, baby? Carabato Hola de nuevo, ¿cómo estás, baby? Gracias.